Es una parte importante, no es que se haya inventado de algún otro documento, el System, como me han dicho, el System es el de Ceres, tiene toda esa información contenida. Pero al final yo creo que hay una parte que es Calculation, que es todo un tema, que no la encontré hasta que alguien me lo pasó, me pasó solamente el capítulo de Calculation, y estaba en una parte de nosotros. Entonces, estos cursos quizá no lo encuentren, quizá no lo encuentren, pero este de acá es complejo, el de acá tiene 28 presentaciones, 28 temas, y el de acá tiene solamente 16. El detalle es que este tiene 16 porque este tiene, este sí tiene dos partes, este tiene ejercicio, el de acá no lo tiene. Así es, una sola parte sin ejercicio, este es dos partes, la segunda parte no lo tiene, que tiene ejercicio. Y este es el Compact Control Filter. El Compact Control Filter que es más, es prácticamente igual al Control Filter. El Compact Control Filter es la herramienta de ingeniería de la tecnología. El Compact Control Filter es la herramienta de ingeniería de la tecnología. El Compact Control, el de acá no lo tiene, es un h1.800. El del ABB tiene una escada y un DC. El de acá es el Compact Control. Aquí están todos los órdenes. Ustedes los pueden instalar directamente, los que tienen son controles, el CRN y el CRP, que los que nos mostrarían los controladores. En los que se aceleran, los documentos, son el 5B. y y si no no pero estamos No estamos haciendo esta versión. Ya. ¿Cómo una buena canción es el combo, el combo, el combo, el combo, el combo, el combo. Ya, ya voy. ¿Verdad? 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 Sí, sí. No le va a dar la versión. La versión de ese combo es lindo. ¿Verdad? 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 Compro. Este es Compact Control Builder. Es directo del... No. ¿Verdad? 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 Ya está. Instaló ahora el Compact Control Builder. Next. 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 Next pero vengo todo el primer tutorial, ya. Leo. ¿Verdad? ¿Verdad? La Next. Es un firmware, un firmware es parte de un software que a veces, cuando en el mismo software te dan un pequeño, es como un dryer, que se está adaptando a una vez más. Toda la versión del control, el 5.0 tiene un firmware. Para el PNC, con versión X5.1, X5.0. Con la versión 5.1 internamente tiene un X5.1 y con el 6 tiene un X6.0. ¿Qué significa? Que cada vez que está en un software de desarrollo, él tiene su propio firmware para el PNC. Entonces, si ustedes tienen un programa en la versión 5.0 o 5.1, y luego vinieran la aplicación a la versión 6.0. Primero vinan dos cosas. Él tiene una librería en la versión 5.0. Él tiene una librería en la versión 5.1. Él tiene una librería en la versión 5.0. Por ejemplo, él tiene una librería 3.42, una librería X. Y esta de acá, ya no tiene la 3.42, sino la 3.61. Y esta de acá, tiene la misma librería entre 3 y de 5.0. Esta de acá puede ser un bloque. Cuando ustedes miran una aplicación de acá para acá, lo que hace es, migra todo. Desde la librería hasta la librería. Y cuando tú haces una migración, el programa te digo migra. Pero, ¿qué significa que lo mire? Que mira la versión de la librería. Acá es claro, porque yo estoy comparando librería de una versión anterior y de una versión anterior, una versión anterior y una más actual y cambia la relación. El nombre de la librería sigue siendo ley, pero la versión es distinta. Como pasa con las librerías que tienen en la computadora que es el software, lo mismo pasa en tu firma. Entonces, si ustedes hacen la misma migración, y van a trabajar con la 5.0, ya antes su programa estaba con la 5.0, este firma es distinto. Por más que sea un mismo programa todo, y ustedes si quieren poner en línea, te van a decir que no puedes poner la línea. No te puedes poner en línea cuando migra la selección. Lo que te va a pedir en tu empleador, aparte, después viene en el otro lado, es que actualices el tiempo a tu empresa. Y se tiene que actualizar el tiempo a tu empresa. Entonces, eso sí, creo que en otras partes no pasa eso. Usted puede trabajar como una versión, creo que... en el SBC 5.0, en el SBC 5.0, en el SBC 5.0, en el SBC 5.0, creo que puedes trabajar con una versión 12, porque es un 1.1, 2.1, 2.2, creo que es una de las pruebas. Pero no te pedía que actualices el firma, no lo tenía. Acá viene este como 5.0, en el SBC 5.0, en el SBC 5.0. El SBC 5.0 está viendo esto. El SBC 5.0 the OpenC's Server. El SBC 5.0 hace servidor a la faseral dobird. Para que pueda ser oído a cualquier einta SBC. lo que hace es por medio del OPC por medio del OPCR hace que esta información que está de configurar la sirva por el protocolo OPC y este protocolo OPC su VCS es este y lo lees por el OPC si tu no pones la impresión del controlador del OPC el no lo puede leer o sea al final este data es un OPC pleno que no te lo dice directamente porque trabaja así el system es un cliente y servidor del controlador del OPC pero si como este lo puede leer lo puede leer el OPC el OPC es cliente y servidor el servidor es el que te da los datos y el cliente es el que no lea algo como el que nos está quedando en los farmacos el PSU ya ojo, pero el hace OPCR al controlador en cambio este DSS es un OPC cliente está bien el PSU el PSU, tú no has leído pero puedes leerlo para el lado PSU ya, este es cliente pero necesitamos hacer servidor también el mismo, el PSU puede ser servidor o sea, el cliente y puede ser servidor eso lo tenemos una vez lo probamos porque deberíamos enviar del lado un lado que tiene el PSU a un cliente queríamos transmitir, hicimos servidores el INTEX también se puede hacer eso el INTEX también lo hicimos para unas pruebas porque creo que su software hay un software que tiene la copampa que viene al lado de los demás pero que estaban tratados o sea, porque en el INTEX ya venían tratados se tenía una mayoría de partidas que tienen tratados se hace servidor y lo ponen entonces es por eso que instalamos el OPC en este caso acá no lo vamos a usar para decir que lo vamos a usar pero no es necesario en esta ocasión si lo instalas el OPC es ningún problema porque tú te vas a conectar directamente a él a él nadie lo va a leer entonces no es necesario el INTEX y el INTEX y el READER importante que puede instalar directamente fuera pero eso no es el INTEX quiero ver aquello es muy importante en algún momento los permisos ah no es este la versión mire vamos acá le hacemos el OPC o change y tampoco sale por modificar así está la mire esto es muy importante se dan cuenta que cuando teníamos instalación no apareció nada no apareció una opción avanzada o configurar nada entonces estamos instalando el COPA Control Builder 5.1 esta no se instaló ¿Qué nos ha pasado desde el INTEX? yo no encuentro los problemas porque eso ya es lo que en algún momento nos va a volver a pasar nosotros teníamos una aplicación en la versión 5.0 ¿ya? instalamos el 5.1 restauramos el backup del 5.1 pero salió un error salió un error y no podíamos levantar un backup de la versión 5.0 en la versión 5.1 instalada pero ¿qué pasaba? entraba talla y descubra acá si yo instalé una versión 5.1 si yo instalé una versión 5.1 que tenía la versión 3.6.1 pero mi backup que traje que era 5.0 tenía una librería con la 3.4.2 cuando estuvo a mi instalación instala ella no me instala esta misma no me instala en ninguna forma pero está contenido por el anterior por defecto no viene ¿qué tenía que hacer? si tú tienes una acá en la 5.0.1 o en la 5.0.2 tú vas acá a digitar estas opciones que modifiquen la instalación y no son instalaciones este de acá lo instale esta y imaginemos que sea la 5.0.2 y más aún si le das la otra si imaginemos que voy a capturar con la 5.0.1 se instala la librería vamos a poner la 3.3.5 entonces cuando tú le das coexistencia a estos dos lo que hace es se instala esta librería y se instala esta llave modifica la instalación abre tu foto del vídeo trae tu gatable la 5.0.1 o 5.0.2 y no te sale ninguna no sale ninguna eso también lo hace eso no está de manual eso le ponía en un foro es un foro de BB que hay un periodo de productor y son ya algunos conocidos ya que ya les ha pasado pero han investigado pero yo no me acuerdo haber visto el sistema normal entonces habilitan la coexistencia por si acaso habilitan de todo porque no va a ser nada lo único que va a hacer es añadir unas cosas a la instalación y ocupar de más tamaño en la carpeta instalación pero no te van a hacer nada la verdad el primero no sé para qué pero puede ser una librería mucho más antigua esas dos y ahí está y ahí está vuelve a instalar y cuando yo vi eso comparé la instalación con la 5.1 que solamente era la 5.1 y con la modificación ya había creado estas librerías entonces el error era cuando levantaba su backup antiguo es que ya levantaba el backup tenía el bloque pero ese bloque era una librería anterior y como no la encontraba se salía todo entonces ese es importante por eso hemos hecho esta instalación ¿dónde están las librerías? vamos a ver pasa 6 creo que es acá pero no 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 Ya, por ejemplo, mira, esto es la librería de hardware, 1-0-1, mira que ahora fue instalada, fue a las 4 y 27, y mira esta 1-0-0, fue instalada a las 4 y 26, que es la última, si nosotros sabíamos antes, esta no estaba instalada, entonces que pasaba, cuando tu levantabas un backup, he buscado esta librería, pero no le he buscado, tenía esto, te salía error, entonces cuando tu das coexistencia, instala esta librería, y te complementas por así decirlo, esta instalación, y eso ocurre para todos, estas son librerías de hardware, estas son librerías de software, las de software a veces no cambian, pero miren, estas si tienen versiones distintas, pero esa si no tiene la otra, la otra está, miren, esta fue la primera, la 2-4-5, esta L, es librería de software, y no tiene la H, que es la librería de hardware, la librería de software es una librería, que cuando tu lo instalas, puedes añadir un objeto, un bloque, y la librería de hardware es la librería, es como el grande que identifica al modo de comunicación que está acá, esta es una librería de hardware, y esta de acá, es una librería de software, por eso este tiene L, este es un bloque, el Process On Object Drive, es un bloque que te lee a la ACS 800, y acá está, dos distintas, y hay otra cosa, más aún todavía, cuando alguien hace un programa, en la ACS 800, y crea una librería, que puede ser un bloque, que sea un bloque que él mismo puede crear, por ejemplo, tienes esto, este bloque, pero de él, internamente tiene tres bloques y más, y para ti es un nuevo bloque, esto, cuando tu creas, es como si fuera una librería RTS, esta librería RTS, por más que sea un bloque, entonces lo que tienes que hacer es irte a la carpeta de instalación, donde está el proyecto, bueno, a la carpeta de proyecto, y también copiarla manualmente por completo, porque ha pasado que con más que el ADAPCO existe en la misma versión, no le van, porque buscó una librería y alguien creó, y no está en la instalación, y tampoco está el trabajo, entonces tienes que copiarla manualmente, y en la carpeta, ya, 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 ya. ¿Tienes pero este cliente puede leer a un OPC server, que es este por ejemplo pero este puede leer al tercero y este OPC cliente que existe se llama el PLC code ¿Solo OPC? o sea no puede estar directamente el PLC code claro, o sea, mire con eso, que existe para leer al tercero lo lea a través del PLC code el PLC code es un OPC cliente pero este OPC cliente necesita a un OPC puede ser OPC server o puede ser un modo ASCIP también puede ser, si lo puede leer este IP también lo puede leer pero con medio de OPC puede leer OPC y modo ASCIP modo ASCIP libre, si lo puede leer ese lo vamos a ver en el sitio listo, abrimos listo, vamos a hacer esta parada, vamos a ir rápido para el cable para el cable mira, vamos a abrir esta parada y lo vamos a hacer directamente de la virtual ya, vamos a tener un nuevo controlador bueno, vamos a simplificarlo para hacer esta parada ok el file es abre iniciando los proyectos en el link copia y pega solamente y el view es la mitad de las que están acá distribuidas que no tienen muchos la verdad no tiene más la configuración ya pero pero si tiene muchas cosas o sea, entregamos la exposición pero no configuras tanto por decirlo si se dan cuenta que solamente tienes tu si tienes tu en Windows de las que están acá distribuidas mantenimiento project backup hacer un backup del proyecto restore, restaurar el proyecto o su sistema remover para conducir al controlador que lo vamos a arreglar este va a estar mucho usado más poco upgrade project cuando quieres actualizar es lo que decían de la versión anterior 50 es el común acá es configuración en aspecto de cargas en la red de control bueno un nuevo proyecto siempre a una cantidad de la cantidad que usamos siempre es el gas 800 vamos a poner prueba 1 prueba 1 el software puedes hacer una simulación con el software es un software estimulador que funciona funciona bien el proyecto con software si pasa a ser un proyecto de modo de configuración funciona pero este vamos a usarlo como si pudiéramos un controlador pero lo vamos a simular con el software el software ya que esto tiene estructuras definidas librerías de aplicaciones de control dentro de la librería lo que le explicamos lo que ven con verde es librería de sol y lo que ven con plomo es librería de hardware las librerías de hardware cargadas por defecto son para que identifique estos móvulos 854 los que más se usan el 801 el próximo el remoto el 6840 el S800 por el 1 para que implique o te entre el hardware que esta a la derecha del S800 y la comunicación serial para la comunicación serial por el serial y el 853 muevo la comunicación serial y dentro si ven el DX hardware es este acá por eso que puedes cargar cargando el PLC y por eso que puedes cargarlo el 6840 el 64 significa que puedes cargar el móvulo mejor dicho todos los las librerías cargadas en plomo acá son los polos por los equipos que puedes añadir al AS800 en tu programa por ejemplo yo quiero añadir un 6867 la librería no está ahí entonces no la voy a jugar tengo que llamar ¿ya? ¿está bien? y lo que está acá arriba lo mismo estas son librerías de sol entonces yo puedo llamar a los bloques que estén dentro de estas librerías si hay un bloque que no está dentro de alguna de esta librería no lo voy a poder llamar pero no significa que no lo tenga sino que no está cargada ¿por qué? porque la librería está acá está acá pero vamos a hablar me de que entiendan porque más que de la programación es como que trabajas porque en algún momento van a querer buscar una librería y no van a saber dónde está van a tener que buscarlo bien ven ven la librería basic y 169 está acá ven la librería icon y 133 está acá la librería la librería existen al ser una librería global o la principal bueno no es acá pero todas las que están acá o las que están acá son las que han sido cargadas ¿qué significa? que yo puedo cargar todas estas todas estas todas estas ahora ustedes dicen pero ¿por qué no cargo todo? ¿por qué tienen que no cargo todo? de una vez ¿por qué el programa cuando abre no me cargan todo? de una vez ¿por qué el programa cuando abre no me cargan todo? o es o usa el CPU o sea tú puedes cargar todo pero el programa va a tener todo y estás usando librerías o estás colocando librerías que no vamos a usar entonces por eso no te da tu diálogo así ahora es lo mismo con hub acá usted lleva la palabra de verlas tenemos estas acá ven el 6853 que es 1 0 0 acá está ¿lo ven? el 6854 que es 1 0 0 acá está pero no está esto cuando se ha compagado una versión anterior lo que va a hacer lee este la entiende y la migra este si ya no es en el programa pero cuando le va a la versión anterior y no está ahí no lo entiende porque como no lo entiende te sale un error y te dice no, no puedo interrumpar esta librería y no le va a hacer nada en el programa ¿está bien? porque por eso tiene que estar instalado y dentro de ahí están llamando archivos de configuración propio del blog o sea esta es la carpeta prácticamente de información de la librería pero lo que se caga finalmente acá es con esto y se puede cagar todo y yo te decía por ejemplo tengo el 867 ¿ustedes creen que voy a poder elegir un modo el 6867 en el programa si la librería no está cagada acá? no, no se puede ya entonces por eso es importante saber que contienen esas carpetas software como librerías y las cartas como son por ejemplo yo tengo un bloque para leer una 6867 que es un variador pero ese bloque no está acá ni acá se está lo que voy a poder elegir en mi campo no lo voy a hacer ok entonces los LR son librerías de software que son bloques de programación los de plomos son librerías de hardware que son por así decirlo por así decirlo los drivers para que puedan llenar un boom ya sea S800 o un boom de administración por modo un bus por ese bus y acá tengo la parte cuando le pedí está abarcado application de esta application tengo más aún me dicen que bien conectada yo puedo tener varias aplicaciones en un mismo programa o en un mismo proyecto pero no necesariamente este un programa por aplicación una aplicación puede tener varios programas ok los programas están contenidos dentro de la aplicación y las aplicaciones están contenidos dentro de la aplicación obtener dos aplicaciones sí 3 programas dentro de una aplicación sí pero puede ser que tenga dos controladores y le diga el de los 10 de las 10 librerías que tengo acá 3 librerías son para un controlador para una aplicación y 7 librerías son para otra aplicación acá 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 dice que para esta aplicación que está acá solo necesito o está conectada esta librería es decir ¿verdad? ¿verdad? voy a poder usar el de los 10 librerías pero es el de los 10 librerías ya que hay una fuente y me dicen cuáles están escondidos de los 10 librerías por ejemplo ya está aquí así ¿ok? y así como conecto librerías dentro de la aplicación puedo conectar aplicaciones dentro de mi programa de análisis aquí hay los programas que tienen tareas definidas las tareas FAS, NORMAL y DRO son tareas que tienen tiempo de ejecución distintos y bueno ahora vamos a controlar los controles acá me da la opción de me dice controlador que significa que un proyecto puede trabajar para que se comparen hay algunos cuando uno es mismo otro pero uno es de como uno es de si tienes una aplicación solamente se puede conectar un controlador este acá es una herramienta que puede trabajar con todo el controlador porque lo que hace cuando hace una descarga dirige la descarga y a que controlador quiere utilizar pues en una sola descarga puede destacar a dos o tres controladores lo que hace es el programa que viene información dividir a cada controlador este si lo puede hacer ya dentro del controlador tenemos aplicaciones conectadas lo mismo conecta la aplicación que está vendiendo y librerías conectadas que son para que se haga BX y PIN que es esta la librería la librería de conexión se hace de hardware se hace dentro del controlador y la librería de conexión de software se hace dentro de la aplicación miren bien la conexión de librería de aplicación o sea el software lo haces dentro de la aplicación y la conexión de librería de hardware lo haces dentro de los objetos del controlador ¿ok? luego abajo tenemos hardware que hace 800 significa que el TLC está trabajando con un técnico y luego tiene FAS que son las tareas y que se sacó en cada una abrimos y te dice que el intervalo de tiempo de ejecución de la tarea tipo FAS es de 50 milisegundos tipo 2 es cada 250 milisegundos y tipo FAS es cada 1000 milisegundos que es un segundo ¿qué significa? en esta aplicación acá el programa 1 se va a ejecutar a una velocidad de 50 milisegundos 250 esta 250 4 veces por segundo esta 250 y la otra una segunda si me reviente el diente ¿ya? ¿está bien? ninguno ha saltado ¿ok? entonces tú puedes poner que desarrollar una aplicación fijada en cualquier programa entonces todo lo que tiene en el programa no que tiene una tarea tipo normal o tipo normal el programa se va a ejecutar cada 250 milisegundos cada 4 pero si es una aplicación clínica que quiere que se ejecute más rápidamente que una tarea normal pasa a tarea FAS que es cada 50 milisegundos ¿y su sistema lo puedo evitar? sí tú puedes poner 10 segundos y ya está entonces esta aplicación se va a ejecutar cada 10 milisegundos tampoco te conviene mover una velocidad de milisegundos más rápida que la mejoreza de operaciones por eso cuando es una aplicación demasiada física y tienes un programa y quieres hacer votos más rápidamente estás un programador un programa superior con un reloj más rápido ¿ya? ¿ya? o sea la idea es que tiene más que el desarrollo que el concepto ¿por qué es el ingeniero? ¿por qué se debe? ¿por qué tengo que colocar el programa en el norte? yo quiero el slow es porque estaría en el street y se están monitoreando algo y no saturas el computador porque ten en cuenta que esto al final se convierte en este en el en el uso que le hace al controlador en velocidad si tú todo lo cual es fácil lo que vas a hacer es saturar el controlador y estaría rápido y qué pasa cuando el gestor puede ser que una tarea no se cumpla o que el controlador se vaya y falla ¿ok? y antes no hay igual son variables de acceso que puede ser por FMS es lo que hemos usado o sea para poder leer a un HMI pero eso se usa para el comunicarte con un HMI a B ¿ya está bien? ¿ya está ahí? ¿ya está quedando? viendo acá el que nos dice acá ya el controlador con el trabajo sin ser el RUN RUN eso es la B caso para el tiempo de lectura le quieren leer a los 6-800 que están a la derecha en el 7-1 eso vamos a hacer ahorita y se perdieron el día puede ser que hay días adicionales a la que ya tienes sí adicionales muy pronto y ahorita vemos eso ok vamos acá a ver como ya digo la vestigia lo que vamos a hacer es bueno acá creo que lo añadió la vestigia y el jeho ya muy pronto ya Ok Ya, hemos borrado todo Vamos a hacer lo que dice ahí Por respecto a cómo va a aparecer el siguiente Vamos a añadir a una nueva aplicación Que no debería que hay en el caso que quieran Añadir una nueva aplicación Si deseo no lo borre Ya está Tenemos un PM851 ¿Está bien? Después le podemos cambiar el IP Lo añadimos Pero mire ¿Puedo añadir un PM851? ¿Por qué? Porque está en el Basic Hardware Team Online Y ese está arriba ¿De acuerdo? Está acá Si no estuviera acá No lo podemos añadir Eso es importante Vamos a añadir el PM851 Y aparece el POS Y luego de esto vamos a añadir un programa Que tampoco lo tenemos Vamos a añadir un programa Podemos añadir otro programa Sí Program 2 Program 3 Y si se da cuenta No tiene ninguna tarea de la derecha En el otro sí tenemos Vamos a bajar ese Primero Ya tengo la aplicación Voy a conectar la librería Pero solamente puedo conectar Las que tengo disponibles arriba Existen y están por defecto Eso no va a aparecer Voy a conectar Voy a conectar más Basic Y acá con BIP Ahora les digo ¿Qué tiene esa librería? Muy bueno Vamos a Acá hacemos BIP Basic Y ya tenemos La capa de Hace un rato Me parecías Cuando hiciste Que me engageraron Con esta librería Salva de aplicación Claro Claro Porque cuando añadimos Un nuevo proyecto Ya estaba todo ese árbol de aplicación Y por defecto Ya tenía conectada La Icon BIP Por eso es que aparecía Una hora que la hemos forrado Y no tiene nada Entonces si vemos Entre Basic BIP Vamos a Data Type Estos son Los tipos de datos Que vamos a añadir Y los Function Blocks Cuando cargamos O conectamos Una librería Dentro De la aplicación Significa que podemos usar Todos estos bloques Por ejemplo Tenemos Tenemos Un contador Tenemos Un Lach O sea El GZ Tenemos Un Tom Tenemos Un Tom Tenemos Un TPM Eso significa Que podemos usar Este job Si no conectamos A la librería No lo podemos usar Y por ejemplo Vamos a La Icon BIP Otro Bloque A lo mejor Un Mota Necesito Tengo 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 Listo Ya conectamos La librería Que está Más arriba Pero si se dan Cuenta Dentro El controlador No tengo Ninguna Aplicación Conectada Clic Derecho Conecto Y obviamente Voy a poder Conectar La única Aplicación Que tengo Creada Que es Application 1 ¿Está bien? Ahí se entregó Y dentro De librerías Proyectadas Miren lo que pasa El Dace Y hardware Es una librería Que me apareció Por defecto Porque pudimos Anedir al CPU Pero si yo quiero Anedir un módulo 6,8,5,4 Voy a poder Vamos a ver Esto Empezamos Y dentro De hardware Voy a poner EtherUnit Me dice Voy a insertar Unidad Me aparece El 6,8,5,4 Que es próxima Al respecto Y que está En la posición 1 Posición 1 Vamos a llevar Esta posición 0 Y posición 1 De acá Hacia allá 1 2 3 Hasta el 2 Y acá Lo mismo 1 2 Hasta el 12 Este es para los Modulos Los 6,8,5,4 Y este es para los 6,8,5 Y este es para los 6,8 Voy a seleccionar Cojo mi librería 6,8,5,4 No está conectada Solamente está conectada En la descripción Pero en la tradición Esa es una idea Interesante Usted está seleccionando Unidad De una librería No conectada Desea conectar La librería Pone no Si pone sí No es que Si le pone sí Vieron que se conectó Vamos a practicar Pero saltamos un paso Vamos a cerrar Vamos a desconectar esto Pero nos vamos a Si añadieron un mod Ya no pueden Desconectar la librería Hasta que eliminen el mod Bien Quiero desconectar No se puede Borro Desconecto Pero ahora Si vamos a conectar La librería Voy a ir a la librería 6,8,5,4 Ok Le añadí Ahora voy a ir a la unidad Y ya me aparece arriba Antes me aparecía Librería sin proyecto Estaba abajo Ahora si me dice En librería conectada Con mucha tal Y ya no lo he hecho Ya Entonces Uno lo esfuerza Que conectes Te dice Ya por esta vez Te voy a ayudar En el programa No puedes añadir Un nombre Pero si lo conectas No hay ningún problema Ya puedes colocar Ya puedes colocar un nombre Acá Si no sea Pero bueno Para ver la conexión Ahorita lo vamos a quitar Es para conectar Para que haya un unidad Dentro de Java Lo vamos a quitar Y lo vamos a dejar Lo vamos a desconectar Ok Si quieren lo pueden dejar A ustedes No lo vamos a hacer El Dentro Dentro del PM851 Tenemos el Compact Reader Que es Este slot Que está acá Y si se dan cuenta Solamente aparece Un eta De dos ¿Por qué Debe Porque solamente Tiene un eta Pero también podemos Reversar el controlador Colocamos Reimensioning Y vamos a A ver Un 8-5-6 Que si tiene Dos puertos ¿Me desea arreglar Sí Mágicamente Aparece Un No Cu08 4-4 ¿ conseguiste? Entonces Ya están Luego Ahí vamos A la Sacra Comunicado Perfecto Listo Y Tiene Dos puertos De comunicación Trez y Cuatro El Puerto 4 Si no me equivoco Para cazar el P Del controlador El Puerto 3 Es el Po de comunicación real ok y tenemos el módulo bus que es el 11 el módulo bus es los módulos que están a la derecha y acá puede ver el módulo 5 el sábado y miren lo que está ahí acá y lo mismo acá dice librerías en proyectos no que la librería es conectada ok que significa que la librería está en el proyecto clarísimo pero no está conectada que significa que cuando añada le va a decir que lo va a conectar automáticamente y va a aparecer ok está bien en esta parte si pero eso no es lo más complicado pero vamos a conectarlo ok para que sepan es que es importante porque a veces añade y dice obvio no me aparece acá porque ya lo va a abrir todo tienes que añadir vamos a añadir el s800 hay un módulo ok ya está acá vamos acá insertamos unidad y ahora si aparece en libre libro y por ejemplo vamos a añadir una I810 que es un modo de alteradas analógicas de 8 canales y así vamos a añadir y automáticamente va a aparecer la posición donde va a ir un estado donde va a ir un estado de 8 a 10 de 8 a 11 hasta que llegue un carlutal literal y además mágicamente aparece un 101 2 de 8 si no pero es el número del nodo si acá hay 12 módulos y llega el más pero ese 101 es expansión por solamente por fibra óptica no hay expansión por otro por otro modo lo que hay en expansión cuando se ve esa parte cuando le aparece el 101 y creo que tienen allá eso ¿no? el local tiene con fibra fibrosis mira si le damos la pica le damos la pica le damos la pica le damos la pica hay una acá esa parte de la 11 bueno te dice que es 11 pero acá empieza de 12 ¿no? o sea este bloque es el bloque 12 y acá tienes 1 2 3 hasta 12 borramos la pica la pica pero cuando les tienen por fibra óptica este bloque es el 101 es el 101 102 es el bloque 100 por así decirlo 101 112 110 112 110 y vamos a seguir añadiendo ahora y ya no se puede más lo que no se es por qué pero habría que analizar no se lo puedo no se lo puedo a es por habría que haber un módulo no habría que analizar esto pero estos de acá creo que solamente es esto cuando añades directamente de acá abajo pero cuando quieres añadir por fibra de acá ahí es otro módulo, pero es un módulo a la derecha a la izquierda, y es un módulo de comunicación y ya no lo añades acá si no lo añades a la izquierda es un CI, es por eso que por ese lado ya no me permite ya entonces hay que tener que tener 111, 112 y lo que vamos a hacer es tratar de ver los programas los días están ya en YouTube ¿ok? ¿ya? ¿listo? ¿hasta ahí está bien? ¿me entiendes? ¿acá hay estas bases? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿concierta el suprimido? acá te dice el tiempo de escaneo creo, ¿no? te escanea cada 5 segundos todas las escanas se las debe hacer el tipo de bus y te dice que prácticamente menos que la tarea normal pero más que una tarea rápida por defecto, la tarea rápida perfecta es un buen normal de 5 segundos ¿listo? ¿así está bien? ¿todo ok? ¿todo ok? tú ¿todo fino? ¿ahí no no? todo ¿ahí no no? todavía no ya, ok ¿qué hace? ¿están jugando? ¿candicrall? ¿listo? ¿seguro? ¿hasta ahí está claro, no? ¿le venir a Hollywood, o eso? el día 14 y un modelo de 300 antiguo que está desplazado lo que se hace es jalar un HSP para agregar un modelo turístico en este caso es la descripción del equipo que puede ser regalado para poder programar el mismo o sea, si tuve la lista de equipos para programar no está un antiguo agregando el HSP, tu lo que se hace es poder programar este equipo de pasada en este caso pero todos los pilares del H800 todas las elecciones, hasta la elección más actual y la elección 6 tienen todos los modelos antiguos todos, todos no puedes añadir un... porque si te das cuenta el CPU está acá, en el D6 hardware que entiendo que podría ser... lo que si no he probado es que si añades una librería manualmente acá sin hacer la coexistencia funciona pero pienso que debe funcionar pero les digo que la coexistencia no solamente es hardware sino también es... la limería software entonces deberías copiar la carpeta hardware de la versión anterior y la carpeta de software de la versión anterior y debería funcionar lo que sí te da cuenta es que si tienes una versión 4 acá no puedes si tienes un PLC con un Compa Control Builder de la versión 4 no puedes ¿qué tenés que hacer? no sé no, porque nunca nos ha pasado pero no sé si existen la misma versión 4 creo que la versión 5 es la más antiguo no importa si existen o a mí existen 4 pero generalmente yo existen 4 ahí sí ya debe jalar de alguna forma o sea, el 90 de este modulo es por el CPU por el CPU no con el 60 se proban ahí se puede una... llega hasta 200 me voy por 200 y 100 ah, ya está bien está bien, listo ya, ok, vamos a descargar pero vamos a descargar el simulador soft control abre el soft control y no abrimos porque es la primera vez siempre es la primera vez es decir, va a salir un error en el programa ¿quién cabe? la fe está fácil, ¿eh? no hemos hecho nada en su parte está fácil ok vamos acá un soft control es un controlador virtual con una dirección IP lo que tú le dices acá la protección área, vamos a ver nuestra dirección IP si vamos a ver nuestra dirección IP es el que tiene IP es 192, 148, 150, 120 lo que va a hacer es un control es poner la mínima IP y al último hay dos puntos y un tos bien fin, vibrofine y la vamos a colocar en este encontrado y en el cuarto de tabla vamos a hacer doble clic y le vamos a colocar lo mismo pero si en dos puntos listo ¿está bien? guardamos, acá le pueden hacer un check para ver si como está bien guarda, y ya, hasta ahí, esta fácil ya añadimos los modos, añadimos los modos, ya pasamos esto añadimos un mod de próstigas, también ya pasamos esto ya, hasta ahí, de nuevo, ya vamos a hacer un check para hacer el continuo ah, si tenemos añadido una librería, por ejemplo acá, insertar insertar es una librería, nueva es una librería es la que le decía, si usted crea una nueva librería RTS esa librería ya está en la instalación, está en el proyecto entonces tiene que copiar manualmente importar, exportar, importar y esta librería, y acá están las librerías que se acuerdan de lo que mostré la carpeta es la misma, es la misma y añade por ejemplo vamos a añadir el control o la F pero cuando añade una y necesita de otras se añade automáticamente se añadió la RTS y la control support se dan cuenta si se añade una y necesita de otra la añade y cuando añade ahí en aplicaciones la pone y ya la puede conectar ok vamos a añadir una de hardware insertar vamos a añadir un 6867 que es monos que se lleve abro ahí está lo mismo conectar y aparece la 6867 ok ok hasta ahí está bien ¿vieron? varias corrientes son control corran, pongan Start y fíjense que edición inglesa empezamos eso es un son 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 no se no se no se ¿estás en vacaciones? no dos días de descanso medio día descanso estoy acá es un son así es un son tu es un son Me iba a encontrar el internet y lo pegué en dos lados ¿No? Pero me voy a estar en dos lados En dos lados, en dos lados Me pedí, pero ¿Qué te escuchaste exactamente? Yo tengo dos puntos y el otro que vas a hablar No sé en cuál fue el pegué, pero Yo pegué en el rol ¿Y en cuánto qué pegaste? En el pegué en el pegué Arca el vídeo rompo ¿Qué es el sistema de identidad? ¿Las al perece? ¿Pero el hecho? ¿Dónde está? En el mismo ver tú, el seguro Abriendo Windows Todavía no carga la máquina Ya, ok Siguiendo la presentación Para todos 34 horas Acá tiene una pregunta Es importante Por ejemplo Me dice el controlador Es la posición 1 El PNC O sea, el controlador Como puede impartir parte del proyecto El PNC El PN261 Que está en la ubicación 0 Lo que lo dice acá ¿Ven? 0 11 Es módulo Todo lo que sea 11 Es módulo Que está a la derecha Del controlador 3 Es la posición De módulo Y 1 Es el canal ¿Cómo vamos a ver eso? Acá Vamos a llegar a un módulo El ADI 8 10 Por ejemplo Y abrimos acá Sobre el PNC Connections 0 11 11 11 0 11 1 1 Acá es fácil Porque tienen un módulo ¿No? Pero cuando tienen muchos módulos Si le dicen 0 101 1 1 Va a ser el primer módulo Del 6 Bus En fibra óptica Del primer canal ¿No? Del primer canal Del primer módulo Del 6 Bus Del módulo De fibra óptica Para el PNC 0 ¿No? ¿Por qué PNC 0? Porque Si le dimos un módulo De comunicación Por ejemplo Que está acá 16867 Miren esto 1 1 0 1 1 0 Pero no es un canal No es El punto El punto El punto El punto El punto Se añade un módulo 1 Hasta que va a ser 2 1 0 Hice un módulo ¿Ya? ¿Qué es? Para seguir Lo que dice ¿Ya? Es la ubicación Vamos 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 a ver Vamos a quitar esto Vamos Vamos a un módulo Hay 810 Este es un módulo De entradas analógicas Acá están Connexión Son 8 canales Tipo Arial La configuración Puedes activar los canales manualmente Si quieres que sea habilitado o no El filtro de las entradas Linealización Si quieres alguna linealización en particular SQRT Tiene una raíz cuadrada El tipo de señal Puede ser 4 a 20 0 a 20 0 a 10 Ok Nada más Convexión Propiedades Acá no hay imploque Escalamiento Nada Es rápido O sea Tú pones Tu 4 a 20 ¿De qué valor quieres que te arroje? 0 a 10 metros 0 a 100 grados centígrados O sea 50 grados centígrados De 1 a 3 Ya Hacemos el índice Cúbico Si tú dices 4 a 20 Acá no hay mucho Porque así Puedes invertirlo Si dices 4 a 20 Que sea de 20 O 4 La unidad Tú dices Pero ¿Para qué pongo una unidad acá? Te vas a decir Si no lo veo Te vas a decir Que necesitan Cuando tú pones una unidad acá En el sistema Ves la unidad acá No tienes que hacer nada Y la fracción Es la cantidad decimal En el general 3 1.12 2 1.12 1.12 Estatus Si es forzado o no forzado Si es donde pones en línea Y este es el estado de móvil ¿No? Hayas siempre acá Ten cuidado Este es un check Para ver si hay algún error O no Esto guarda Pero no cierra Y esto guarda y cierra Si están tan seguros De su programa Pueden guardar y cierra Pero como no Van a hacer un check Y no van a poder guardar Y al final van a cierra La vieja yo No Siempre Ya listo Compa Flash Me sorprende que la Compa Flash Está acá Vamos a ver que funciona Al Compa Flash Vamos a Dice Expanda Y vamos a añadir Un CFK Listo Está diciendo Que tú tienes Una memoria Y vamos a añadir Gracias. 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 Ya lo que he hecho es conectar la USB con el adaptador y la CompaFlash. O sea, ya hice el paso anterior, lo que nos hemos pasado. Luego dice, seleccione el... bueno, el controlador de este modo Play y se le haga clic derecho en el controlador. Y mágicamente aprende, dice, da un logo, todo como medio... ¿Está conectado? No, con la herramienta, pero el medio es el Compact Control VLAN. Se aparece, se aparece. Ustedes saben bien, a ver, ¿qué les aparece? Tiene que agregar primero el CompactFlash en el... Sí, ¿no les aparece nada? ¿En el cielo frío? O sea, sí sale, pero sale así. Claro, porque no hay... No, 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 y vamos a ver si es E, ¿sabes? Abrimos, si está E. ¿Sí? No, sí. No, no, ya. Una vez con Males y... Con Betty, Betty, Luis. ¿Sí? Tres días, señor. Ja, 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 ja. Ya. Ya, faltan pasos anteriores, ya, ok. Ahorita vamos a hacer conmigo. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Cuide el humor y las cosas. ¿Vale? 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 Ya, a ver. Vamos, lo que me está diciendo es que falta conectar la tarea. Tengo el programa, pero no he asignado ninguna tarea a cada programa. Hacemos pie derecho, properties, task connection. Y voy a decir que la primera sea tipo rápida, ok. La segunda sea tipo normal. Y la tercera, no. Esa es la un humor. Esa es la un humor. Ok. Y vamos a volver a probar. Por eso, Rato me decía que no estaba conectado. Un humor. Warning y error. Ah, ok. Listo, bien. Otra cosa. Este. Este. La división y que. Ah, ok. Ya. Vamos a probar. Ahí dice. Como que revisa la división y que. Vamos a ver son control. Acá. Y nos caen. la dimensión de fe es esta, está bien pero creo que lo que está faltando está ah, ok, ya vamos a asegurar, creo que ese es el problema o creo que no se puede hacer el modo sin dimensión para simular lo que tenemos que quitar es decir que este controlador es simulador o sea que el controlador va a descargarse de un simulador y que la aplicación también va a ser simulada donde es que la aplicación sea simulada y que el controlador lo vamos a descargarse de un controlador simulado primero, hacemos PIDAVision Application Properties y ponemos Simulé listo, ya está, una vez simulé luego, en este controlador vamos a decir que es un hardware simulado pero no está deshabilitado por defecto es inhabilitada la simulación una vez no se cambia tools, setup, stations, application audio y nos dice hardware simulación y logro para eso, ya vamos a decir que esté permitido la simulación de hardware, ok y luego vamos a decir que es simulación de hardware ok, listo, ya está aparece una S, el hardware, pero no es la aplicación pero sí está activado no se cambia en la dirección IP esta es la que está acá, la que sale en el soft controller y en el internet tiene que ser lo mismo pero sin los dos puntos hay tres botones download project and go online que significa descargar el proyecto exponente en línea el otro exponente en línea y el otro es el modo test el modo test es un modo que puedes hacer todos los programas como si fuera, como si te hubieras cubrido tu controlador pero lo detrás de la computadora tu controlador es el hardware o sea, lo que estás con el dicho tu controlador es el hardware es el hardware, ya es distinto que te pongas en línea en línea tú fuerzas algo en línea y el cambio lo vas a ver en el controlador pero si tú vas a modo test si tú fuerzas una salida digital se queda tu computadora no va a la aplicación siempre con este coletorapísico ok pero para que te pongas online significa que el programa que te da la computadora es ese mismo al programa que está en tu pereza si no está igual no te puedes poner en línea y en el otro es descargar el proyecto y ponerte el link allí te cargas el programa y te pones en línea con el controlador por ejemplo vamos a ir al modus continuar estamos en modus cualquier cambio que haga por más que sea simulación o así no sea simulación no va al controlador tú dices forzar el canal digital el primer canal un móvil se fuerza el computador a veces carga en tu programa pero en el controlador no pasa nada ahí sí puedes forzar todo lo que tienes pero si tú pones en línea no me pones en línea porque no la he encargado a los subcontroladores me he encargado y ponerte en línea acá tú tienes un call rest si tú no le haces click en call rest hace un one rest si le pones correcta se va a todos los valores iniciales si le pones continuar es una carga en calles pero te dicen que cuando se uno guarde que no haces un check acá que es un resumen de las tareas miren las tareas no son él era ¿cuánto tiempo? normal en los 750 acá está ¿no? es tanto un secundario de acá pero aquí está el estilo de acá el estilo de nuevo la cara cada segundo cada segundo y el bebé esto viene con el mismo por acá por acá de ver elины por el 청ono de ver y la faz 50 si no cuesta no pero es casi 5 5 5 ¡ah! Ah, acá te dice, si no me permite, si listas como administrador de lo que hay en la iglesia, ya está, esta línea, pero no vemos nada, acá pone View, Manage, acá está, View, View, Art, Manage, listo. Ya vimos la línea y vamos a ver si ahora vamos a estar en Pro. Ah, ya. Lo que pasa es que la descarga a la Compact Flash es de una, no es de modo simulación, sino es de un programa directo de Compact. No, no, no. No lo encuentran. Ya perfecto, vamos. Ok. Listo. Cambie el IP. ¿Quieres una misionada? A ver, lo vamos a analizar ¿Qué IP es el de la región? ¿Cuánto? ¿En el IP? ¿En la región? ¿Cuál es el de la región? ¿En el cable? ¿Este es? ¿En el IP? ¿En el IP? ¿En el IP? Sí ¿En el IP? La única forma que lo vuelvas a cambiar, o que te puedas conectar, es que esté conectado al otro equipo, porque solamente te conectas a uno, o le pongas un terminator y recién lo puedes conectar, si no, no te puedes, no le vas a poder tener un terminator, no se puede. Una vez nos pasó, queríamos saberlo, y no sabíamos cómo, no pasó, no pasó, no podía, no podía, conecté el cable y conecté el otro controlador.